Buena suerte Eugene, abre, soy yo Eh, Delsin ¿Qué, levantas el chiringuito? Sí, estoy listo Vamos a dar caña Bueno, no, tú te encargas de dar caña y yo me quedo en la sombra ¿Qué? Sí, de incógnito Ya, de incógnito Bueno, sigiloso, ¿cuál es el plan? ¿Recuerdas todos los sospechosos de bioterrorismo que liberamos del D.U.P.? En realidad creo que se trataba solamente D.U.P., pero sí, tú continúas Resulta que la banda Gulana los ha capturado y los ha encerrado en una zona en obras cerca de aquí Su plan es vendérselos al D.U.P. Bien, ¿por qué no vamos nosotros a por ellos? Enviaré a mis amigos, te reunirás con ellos allí ¿Con amigos? Espero que te refieras a un ejército de arcángeles y no a Melvin y Lenny de tu grupo de ropa Yo no juego a alguien Eugene, hombre, no te lo tomes todo tan en serio Ya estoy aquí, ¿y tus amigos? Están de camino, pero hay que investigar el interior de la obra y los espacios cerrados no son lo suyo Genial, los ángeles tienen claustrofobia ¿Algo más que deberías saber sobre mis ayudantes? Tampoco les gusta el agua Bueno, ya somos dos Zona de construcción Debería haberme puesto casco Como en la tele ¿Por qué no? Ya que estoy aquí ¡Cómo?! Veja la sleza ¡Puérremente! ¡Yup! ¡No! ¡No! ¡Anulía! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! A ver, a estos ocula no se les da bien esconder a la gente. Espera, ¿qué oyen helicópteros? Ve al tejado. Los helicópteros del DEUPE están recogiendo los contenedores. Los conductores están dentro. ¡Demasiado tarde! No, ¿ves a mis ángeles? Les he pedido que mantengan los helicópteros cerca del tejado para que pueda saltar a los contenedores. ¡Eh, claro! Saltar a un contenedor en movimiento a cuatro pisos de altura. Estas son las cosas divertidas que te pierdes cuando decides... ¡mola ser alucinante! ¡No dispares a los helicópteros! ¡Darás a los conductores! ¡Eh, ángeles, atentos! ¡Eh, ángeles, atentos! ¡Yuh,carbon ser! ¡Yeh! ¡Surf con contenedores! ¡EUDINE! ¡Ahí va otro! ¡Yuh! ¡Surf con contenedores! ¡Eh! Ángeles, ¡cogedlo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡No permitiré que os lo llevéis! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Eugín! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!